Tiempo Jerez Tiempo Jerez Y conseguir la victoria que también lo hicimos O sea que estupendo Un hombre que también estuvo en el partido Estuvo en la convocatoria aunque al final se quedó en el banquillo Es el canterano del Jerez Y capitán del Jerez B José María Basto Basto que tal buenas noches Buenas noches Bueno poco a poco entrando en los planes de Pérez Herrera Te hemos visto participar durante toda la pretemporada Con el primer equipo Incluso ser titular en las cabezas Bueno este año los canteranos tienen ese plus De que el entrenador va a mirar mucho abajo Es una confianza que nos aporta mucho el entrenador Y eso quiero o no nos viene bien De cara a un futuro y en el club Entonces queremos aportar a nuestro granito de arena Ese año en cuanto sea posible El pasado jueves Estuvo aquí Kuro Rivelov Otro jugador que está contando también con Protagonismo Le preguntaba si se iba a quedar finalmente en el Jerez O en el Jerez B No lo sabía En tu caso ¿Cómo va a ser la cosa? Una decisión del Michel simplemente Si no hay oportunidades Seguiré trabajando en el Jerez B Y cuando haya oportunidad Aprovesarla Y aportar lo mejor siempre Bueno en tu caso Mayor Hablando un poquito de tu trayectoria Has jugado en muchísimos equipos Las Palmas Ponferradina Castellón Babalona ¿Por qué te decantaste? Por el proyecto del Jerez Deportivo Porque además creo que es la primera vez Que vas a jugar en tercera Bueno Yo mis inicios Con el Jerez B Fueron en tercera Salí de juveniles De división de honor del Jerez Y estuve El filial del Jerez Estaba en tercera división Y estuve medio año Al medio año Ya me subieron al primer equipo Que estaba en segunda B El salto era pequeño Porque era de tercera Segunda B Y bueno En navidad Me hicieron la ficha Sub-23 del primer equipo Y a partir de allá Juego en segunda B Creo que 4 o 5 años Y luego En segunda división 14 partidos En segunda división Ya di el salto Y estuve 7 temporadas Y bueno Y ya Pues Porque la edad No me perdona Pues tienes que volver A tus inicios Y bueno Estaba dos años En segunda B En Castellón Castellón medio año Y Burgos otro medio año Y el año pasa en Badalona Y este año en Jerez Y de momento encantado ¿No? Me preguntaba por qué Me decante Pues bueno Al final Se pone en contacto Conmigo A hablar mister conmigo Y bueno Conoce a gente Que el año pasado Estuvo conmigo también Como pelón Y bueno ¿Te llamó directamente José? Me llamó José Estuvo hablando conmigo Que cuál era mi idea Que pensamientos tenía Y bueno Y la verdad que Pues le dije Que bueno Que quería seguir jugando Porque es verdad Que estos dos últimos años En segunda B Pues no me No me he quedado a gusto ¿No? Porque pues no he participado a poco Con el tema este del COVID Y tampoco Tampoco quería retirarme Así de esa manera Y bueno Y me parecía un proyecto interesante Una ciudad bonita Un sitio Un sitio bonito también Andalucía Que nunca Nunca había Prácticamente recorrió Casi toda la península En los equipos Y Andalucía No Por circunstancias Pues no lo había ¿Es el primer equipo andaluz En el que juega? Sí Y bueno Y la verdad que Que bueno Era un proyecto bonito Un campo Como Chapín Que es un pedazo de campo Y un club Que está En pleno crecimiento Y bueno Pues la verdad que Hablé con mi mujer Con la familia Y bueno La verdad que tampoco Lo pensamos mucho Quería seguir jugando Que era mi propósito Y bueno Y aquí estoy Dando guerra Aún Y también quiere dar guerra José María Basto El canterano del Jerez Deportivo Basto Ha llegado esta pasada semana Junior Tombini No sé si eso Bueno Más competencia En la defensa Efectivamente Aporta competencia Que eso es bueno También al grupo De manera individual Me ha aportado Mi experiencia También Y mirando al grupo Lo mejor posible siempre Y algún consejo En el que Pérez Ferrer insista Mucho con los jóvenes Con los canteranos Que están entrenando Habitualmente Con el primer equipo Que sigamos Que no nos vengamos abajo En cualquier momento Que sigamos Luzando 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 Que ya Llegará nuestro momento Y ha fichado Muchísima gente El Jerez B Se ha confirmado También la llegada Del media punta Rivero Se ha creado También mucha expectación En torno al Jerez B Y se ha hecho Un equipo Más competitivo Para intentar Porque no Conseguir ese tercer Ascenso consecutivo Efectivamente Es un equipo Muy joven Sobre todo Son casi Todos niños De 23 años Para abajo Y vamos a luchar Por otro ascenso Directo Como has dicho Llevamos dos ascensos Ya conseguidos Y por qué no Este año también ¿Qué os dice Francis De la primera andaluza? Porque supongo Que es una categoría Más difícil Y os advertirá Un poquito De lo que Os vais a encontrar Este año Una categoría Que hay gente Con experiencia ya Que va a haber guerra Digamos en ese sentido Pero no le tememos Vamos a por todas Y a competir Y Mayor El otro día Se compitió Se consiguió ganar Ese primer partido Frente al Rota Pero costó un poquito ¿No? Sí, la verdad Que bueno Estábamos todos expectantes A ver cómo iba a ser El primer partido Teníamos todos Muchísimas ganas Y bueno La verdad que Bueno Yo creo que estuvimos Algo más espesos De lo que veníamos En pretemporada Pero bueno Yo creo que también Es normal El primer partido En Chapín Prácticamente No habíamos entrenado En el campo Pues eso Los ciertos nerviosismos Del primer partido Pero bueno Al final yo creo que El equipo Sí que compitió bien Estuvo Estuvo a la altura Del partido Y bueno La verdad que Al final Sí que estuvimos Un poco más espesos Con balón Pero por lo demás Yo creo que en general El equipo Estuvo muy bien Se consiguió la victoria Que era la más importante Y bueno Y ahora ya pensando En el próximo partido Próximo partido Que recuerden Va a ser el próximo domingo A las 6 de la tarde Al final hubo cambio de horario Frente a la Unión Balompédica Lebrijana En el municipal De Lebrija Ahora hablaremos De ese siguiente rival Que también va a ser Muy complicado Pero en lo que Respecto al Rota Sí que Mayor Tuviste una ocasión Muy clara En la primera parte La perdonaste Y en ese gol Te vimos celebrarlo Con cierta liberación Bueno Al final Lo celebré así Porque cuando marcas un gol Pues al final Eres bastante fusivo Y también Porque la verdad Que tenía la espinita Clavada ahí De la primera parte Que la verdad Que la ocasión Fue muy franca Y la verdad Que no pude materializarla Y bueno Y pues me puse muy contento También También tengo que decir Porque hay que ser realista Que llevaba dos años Sin marcar un gol Y bueno Y la verdad Que desde que Jugaba en Reus En segunda división No había marcado Los dos años Después En segunda B No había marcado No había marcado aún Y la verdad Que bueno Pues contento Porque después de tanto tiempo Con el tema este Del COVID Y del confinamiento Pues también Competir Después de tanto tiempo Pues también era una prueba A ver cómo estaba Porque al final Pues tengo 36 años No tengo 25 Y bueno La verdad que contento Por todo en general ¿No? Porque por el ambiente Por el club Por la afición Y porque me encontré Me encontré bien ¿Y qué ha pasado mayor En esas últimas temporadas Donde te ha costado Tanto hacer gol? Porque si no recuerdo mal Temporada 2009-2010 ¿No? Creo que eres el máximo goleador En el San Andrú Con 21 goles ¿No? Sí, sí Al final De golpe y borrazo Tampoco se iba a olvidar Marcar goles A ver Es cierto que Pues estos dos últimos años Tampoco he participado Tanto como Bueno, en Castellón Sí que juegue casi Toda la primera vuelta Y bueno La verdad que Pues al final Las cosas se dan así Tampoco te puedes Volver loco Al final Por circunstancias Pues no eres capaz De materializar goles Y bueno Sí que ayudas A que el equipo Los haga Pero bueno Al final Se le pide siempre A un delantero Que son los números Y eso no lo había conseguido Y bueno Pues al final Han sido momentos Momentos duros ¿Por qué no decirlo? Porque al final Pues uno vive del gol Y bueno Y al final Está uno también Baja de segunda división A segunda B Y se Se tienen muchas expectativas Cuando un jugador Baja de una categoría A otra Porque pues se supone Se presupone Que va a ir más sobrado Que va a ir más sobrado Pero vamos Ni mucho menos Porque al final Pues tú puedes ver Puedes ver partidos De equipos de segunda B Contra de equipos de segunda A O de segunda B Contra de equipos de tercera Y ni mucho menos Hay tanta diferencia Bueno He seguido trabajando He seguido Teniendo la ilusión De seguir jugando Y bueno Y estoy contento De estar aquí Y bueno Y de momento Ha llegado el primero Y ojalá lleguen muchos más Se habla mucho del nivel De este grupo 10 De tercera división Que es de los más competitivos De España Yo no sé Qué nivel te has encontrado Con respecto a la segunda B Los grupos que has jugado tú Normalmente en el catalán Aunque solo has diputado Un partido contra el Rota Bueno Yo creo que el nivel Bueno Enfrentándonos al Puente Genil Que también era un equipo Un equipo fuerte Del grupo Y bueno Y ahora el Rota Pues sí que es cierto Que bueno El nivel es alto Tengo referencia De equipos De tercera división De allí De Alicante Que yo soy de allí Y de Cataluña Que también Son buenos equipos El año pasado Me enfrenté al Hospitalé Que subió Y bueno También es un equipo De nivel Y bueno Yo creo que el nivel Es alto Y competitivo Y cada partido Y cada partido Vamos a tener que pelear Al máximo Si queremos Conseguir aspiraciones Aspiraciones importantes Aspiraciones importantes Tiene también El Jerez B Hoy está aquí con nosotros El capitán Hablábamos Basto De que se ha reforzado Muy bien El equipo De que hay un proyecto Para intentar estar arriba Y el domingo Debutáis Frente al Club Deportivo El Toro ¿Cómo crees que va a ser Ese partido Ese rival? Hombre Rival duro La verdad Rival que no te lo va a poner Las cosas fáciles Pero creo que Nuestra manera de juego Que nos ha inculcado Francis Creo que podemos sacar Partido hacia adelante Sin problema Y Vamos a ganarlo Ya conocemos El calendario completo Y para ese partido Del domingo Hay aforo limitado Pero van a poder entrar Estas 200 personas Importante ¿No? También que la gente Vaya a ese primer partido A dar un poquito de ánimo Un poquito de aliento Siempre Siempre te agradece El aliento de la gente El calor de la afición Siempre te agradece Lo vamos a tener en cuenta El otro día No pudiste jugar En Chapin Pero había 800 personas ¿No? ¿Cómo notasteis Desde abajo Los jugadores Ese ánimo de la grada? Increíble El ánimo de Chapin La gente La afición Eso apoya mucho A ropa mucho A los jugadores Y es un jugador más Es un jugador más de campo ¿Y hay mucha diferencia De entrenar con Francis A entrenar con Pérez Herrera? ¿Son entrenadores muy distintos? ¿O se parecen en muchas cosas? Tienen filosofía de juego Parecía también Pero la intensidad Que era una cosa Que aportan los jugadores El ritmo El grupo Los compañeros Se nota La verdad Hay diferencias En las categorías Y tal Pero Tienen misma filosofía De juego Quieren balón Quieren sacarla a jugar También Y a muerte Intensidad Y en el plano personal Bastos Te hemos visto En la pretemporada Actuar de central También incluso En el lateral ¿Tú dónde te sientes más cómodo? Yo comencé Mi inicio en el fútbol De lateral izquierdo Pero poco a poco También avanzando categoría Me sentí más cómodo De central De central ¿No? Por ejemplo El partido en las cabezas Jugaste de lateral ¿Dónde me adaptes? Yo lo que sea Aguar Pero sí que es verdad Que me siento más cómodo de central Y el domingo Me decía que no sabía ¿No? Todavía si irás a Lebrija O jugarás En la granja Frente al torno No tengo ninguna información Todavía Bueno de momento José María Esto que sigue trabajando ¿No? Para intentar ganarse Un hueco En el primer equipo Como ya hizo El pasado domingo Curro-Rivelot Y hablando mayor Del próximo partido Que es el domingo A las 6 de la tarde Frente a la Unión Balón-Pedica-Ebrijana ¿Qué os ha comentado el míster? ¿Qué habéis preparado? ¿Qué tipo de rival Os vais a encontrar? Bueno Al final Va a ser un partido Distinto al de esta semana Sobre todo por el campo ¿No? Campo más pequeño César artificial Campo pequeño César artificial Bueno pues seguramente Pues tampoco Tiene que comentar mucho Al final Sabemos que va a ser Mucho segunda jugada Más juego directo Y bueno Y preparados Para ir a competir Porque en este tipo De campos Si no sales desde el inicio Con la mentalidad puesta De que tienes que competir Al máximo Los 90 minutos Pues puedes pasarlo mal El otro día El sistema de juego Que utilizó Pérez Herrera Fue una especie De 4-2-3-1 Contigo como única punta ¿Tú cómo te sientes Más cómodo? ¿Jugando solo arriba O con algún compañero Que te ayude un poquito? Una pregunta de toda la vida La verdad que Intento adaptarme A lo que A la situación ¿No? A lo que pide el entrenador O la que pide en ese partido Y bueno Al final Teniendo Teniendo Compañeros más cerca Pues al final Se pueden beneficiar Muchos más de ti ¿No? Al final Yo creo que Según el partido Pues se puede adaptar Una cosa u otra Pero sí que es verdad Que es más cómodo Cuando tienes Alguien más cercano Y Basto Hablábamos de ese partido Que tenemos el domingo A las 12 No sabes si jugarás o no Pero sí que es importante Que la afición esté Y está ese carnet Del Jerez B Por 35 euros Que lo pueden adquirir En la oficina También pueden solicitar La entrada Hasta el viernes A la una de la tarde Le damos ese toquecito A la afición ¿No? Para que está ahí Efectivamente Están bienvenidos Pues lo dicho Mayor Basto Muchísimas gracias Por venir aquí En este segundo capítulo De Tiempo Jerezista Y ojalá que A final de temporada Os podamos tener aquí Otra vez hablando De que el Jerez Y el Jerez B Han conseguido Sus objetivos Que nosotros Que el ascenso Muchas gracias a vosotros Muchas gracias a todos Pues Mayor y Basto Los primeros protagonistas De esta primera parte De Tiempo Jerezista Nos quedamos ahora Con el análisis Del próximo rival Del Jerez Deportivo De la Unión Balompédica Lebrijana Lo hace Pablo Piñero De Lebrija Televisión Y nos vamos ahora Al 40 por 20 Para hablar con el técnico Del Jerez Toyota Animauto Jesús Azurmendi Y con el capitán Antonio de la Flor Hola Muy buenas compañeros Aquí nos encontramos En el estadio municipal De Lebrija Donde el domingo Serán protagonistas Los jugadores De la Unión Balompédica Lebrijana Y los del Jerez Deportivo Se miden los dos equipos En la segunda jornada De liga Y lo hacen Con resultados dispares En el estreno En el debut liguero La Balompédica Perdió 2 a 0 En los barrios El conjunto azulino El cuadro jerezista Esa victoria importante En casa Para estrenarse Frente al Rota Así que por lo tanto Será un partido Vibrante Dentro del terreno De juego También se esperan Muchos aficionados De Jerez Aquí en las gradas Que se ha habilitado Se ha aumentado El aforo inicial Estaba en 306 Van a poder meterse 800 personas Así que también La parroquia jerezista Estará animando A los de José Pérez Herrera Y aquí José Antonio Osean Lo que va a tener Problemas Es para contar Con algunos De sus hombres Importantes Y que esta pretemporada Han hecho un buen papel Por ejemplo Con una rotura De los isquios No va a poder estar Juanma El lateral Derecho Del conjunto Albi Celeste Y tampoco va a poder contar Con Josep Ramón El delantero catalán Que ha sido La sensación Sin duda En esta pretemporada Siendo el máximo goleador Pero José Antonio Osean Tiene que revertir La situación Obligado A dar una buena imagen En el estreno Ante su afición El domingo Desde las 6 de la tarde Unión Balompédica Lebrijana Jerez Deportivo Fútbol Club Pues ahí estaba Ese análisis De Pablo Piñero Compañero de Lebrija Televisión Sobre lo que le va a esperar Al Jerez Deportivo El próximo domingo Y hablando de toda La actualidad Del Jerez Deportivo Nos vamos Al Fútbol Sala Al 40 por 20 Para hablar Con el capitán Del Jerez Toyoteniamauto Y con su entrenador Con Jesús Azurmendi Sobre lo que va a ser El debut Del Jerez Toyoteniamauto El próximo sábado Jesús Antonio ¿Qué tal? Buenas noches Hola Buenas noches Bueno El debut Jesús Empiezo contigo Se acerca El próximo sábado El Jaén Paraíso Interior El B El equipo filial ¿Qué partido nos vamos a encontrar? Bueno Yo entiendo Que vamos a jugar Un partido No bastante igualado Partiendo de la base De que Jaén Es un equipo No bastante competitivo El filial Del Jaén Paraíso Que ha sido campeón De España En 2015 En 2018 Es un filial Bastante importante Y Antonio Lo sabrá bastante bien Un Antonio Que por cierto Va camino ya De la cuarta temporada En el Jerez Toyoteniamauto Con esa renovación Que se anunciaba Hace unos días Efectivamente Ya cuatro años Bueno Ya conozco bien Bien el club Pero es verdad Que bueno Con la erupción Del primer día Y con muchas ganas De empezar Bueno pues Lo dicho El Jerez Toyoteniamauto Que vuelve a la competición Lo va a hacer Con mucha expectación Porque Antonio Hasta 400 personas Van a poder entrar Y hay que darle Ese empujoncito A la afición Para que está ahí Porque esa magia Del pabellón Ruin Mateos Lleno Siempre nos ha venido Fenomenal Hombre si La verdad Que no es lo mismo Jugar cuando Cuando hay mucha gente Y nosotros Lo echamos en falta Cuando no está Entonces esperemos Que esos 400 Se llenen Y que es más Ojalá Escuchemos ruido Desde fuera Que haya gente Fuera animando El sábado A las 7 y media Pueden comprar La entrada En la taquilla Del Ruin Mateos O incluso sacar El carnet Del socio El partido Lógicamente Que va a ser gratuito Para los socios Y Jesús Un técnico De tu experiencia Diez años En Francia En el fútbol Sala profesional En la Liga 2 Donde ha sido nominado Hasta en 4 ocasiones Candidato a ser El mejor entrenador Dos veces Has conseguido ser El mejor entrenador Como uno decide Ya dar ese paso Después de tanto tiempo En Francia Y regresar a casa Y regresar a Jerez Bueno yo entiendo De que se dan Todas las circunstancias Que tienen que darse Para poder volver Yo entendía Que mi ciclo en Francia Había terminado Y bueno Además te cogía casi En el confinamiento En marzo Veníamos De que No el último tramo En Francia Tampoco estábamos Pasándolo bien Por el tema Del confinamiento Y entendíamos De que Dadas las circunstancias Pues teníamos Que dar el paso De volver a casa Y en cuanto El Jerez Todo yo teníamos autos Se puso En contacto conmigo Pues no me lo pensé Y aquí estamos ¿Y qué proyecto Te has encontrado? ¿Te ilusionaba mucho El proyecto? Porque es verdad Que el fútbol sala Desapareció en Jerez Y que poco a poco Parece que se ha ido recuperando No en principio Yo tenía mis dudas Con el proyecto Pero es cierto Que conforme he ido Conforme he ido Conociendo el club A los dirigentes Viloita Jesús, Sergio y demás Pues encuentro Que el proyecto Es bastante más interesante Y bastante más Más ambicioso De lo que pensabas De lo que pensaba yo Al principio Por lo tanto Bueno Desde que estoy aquí Estoy bastante a gusto No estamos No estamos trabajando bien Y pienso que vamos a hacer Un No algo No algo bastante bueno Un buen año ¿No? Porque a priori ¿Qué objetivo Se marca el club? Porque el año pasado Fue una temporada ¿No Antonio? Muy difícil ¿No? Donde se sufrió bastante ¿No? Al final ese parón Yo creo que incluso Pudo venir a estar bien ¿No? ¿Qué objetivo Se marca el club Esta temporada? Por ejemplo El vestuario ¿Qué piensas sobre este año? Bueno es verdad Que este año Con el formato De competición Que tenemos Tenemos que luchar Por acabar Entre los cuatro primeros Y bueno Y después pues Que el de venir De la competición Nos diga Donde vamos a estar Pero en principio Tenemos que luchar Por estar entre los cuatro primeros Entre los cuatro primeros Dice Jesús El capital A ver No sé cómo lo veis Tú que eres el capital A ver Partiendo de la base De que el objetivo principal Es la permanencia Si o si Cuanto antes Alcancemos No el objetivo Mejor Y que mejor forma De plantearnos De que tenemos que entrar Entre los cuatro primeros Ya no solo por el playoff Sino por salvar Toda la quema Que viene luego No a posteriori Pues el Jerez Que va a intentar luchar Como dice Jesús Azurmendi Por conseguir la permanencia Y luego Si se puede soñar Pues mucho mejor La plantilla Mister ¿Qué le parece? Porque a principios de octubre Nos reclamaba usted Un portero Un pivo Llegaron Antonio Gil Pedro Olmedo En términos generales ¿Qué le parece la plantilla? Bueno yo Yo tengo que decir Que en este sentido Estoy bastante Contento Estoy contento Porque Porque el club Ha hecho un buen trabajo Ha llamado Muchas puertas Y al final Hemos conseguido Pues hacer Una plantilla Bastante competitiva Y bueno Antonio La pretemporada ¿Qué tal ha ido? Porque ha culminado Con ese séptimo trofeo Joaquín García Que conseguí ganarle Al Atlético Carran Que creo que era En términos generales La pretemporada Que sabor de boca Te dejas Sabiendo que además Has tenido algún Que otro problema físico ¿No? Sí es verdad que Bueno la pretemporada Solamente yo personalmente He podido jugar dos partidos Y bueno Es una pretemporada Un poco atípica No hemos tenido Todos los partidos Que nos hubiese gustado Pero es verdad que Bueno nos sirve Sobre todo para aprender Y cogiendo conceptos Y conociéndonos Que al fin y al cabo La plantilla Es prácticamente nueva Entonces la verdad Que se nos queda Con buen sabor de boca En el sentido de que Hemos ganado Casi todos los partidos Hemos acabado Como bien dice Ganando el trofeo Bueno con ganas de que llegue Ya el sábado Con ganas de que llegue El sábado Imagino que Jesús Azurbendi También esperando Que llegue el sábado Para para debutar Y mister le pregunto Por la pretemporada Como ha sido para usted Se ha avanzado mucho Respecto a ese primer día De entrenamiento Con este último partido Para mí el balance De la pretemporada Es bastante positivo Entiendo que el nivel De O sea no entiendo Que el alto nivel De receptividad Del club Perdón Entiendo que el alto nivel De receptividad De los jugadores Está aportando bastante Y entonces eso Consecuentemente Aporta pues Un crecimiento importante Del juego del equipo Contento a nivel De resultado Pero sobre todo A nivel de De asimilación Y de interpretación De los conceptos Que hemos ido Y dejando un poquito El plano deportivo Como se encuentra En el plano personal Jesús Azurbendi Después de tanto tiempo En Francia No Diez años En el extranjero Volver a casa No Imagino que también Tiene que ser importante Hombre Al principio Estaba un poco Desubicado Pero luego Poco a poco Pues te vas encontrando Y vas recuperando Sensaciones Que teníamos Perdida Incluso Puedes echar de menos Estar en Francia Hombre La nostalgia Está ahí Porque son Los últimos 8 años He estado allí ¿Sabes? Entonces Quiera no Pues eso está ahí Pero Con la tranquilidad Que te da Vivir en Jerez De hecho De vivir también Aquí en Jerez No he engordado un poco Y todo eso Se nota Exacto Pues ahí está Jesús Azurmendi Y Antonio de la Flor Representantes Del Jerez Toyota Animauto Que va a debutar El próximo sábado Como digo A las 7 y media Lo decíamos antes Y lo volvemos a recordar Importante Sobre todo Lo decías tú En ese vídeo De presentación Jesús El apoyo de la afición El reencontrarte Con la gente Del poli Porque ese binobio Siempre ha sido espectacular En el Ruy Mateos Y es lo que hizo Que hace unas temporadas El equipo Estuviera un paso De conseguir el ascenso A segunda Hombre Como siempre digo Hablar de la afición En Jerez Es hablar De la mejor afición De las mejores aficiones Por historia Que han habido En el fútbol sala No en España Y evidentemente El plus Ese que te aporta El Ruy Mateos Pues es muy importante Para nosotros Y Antonio Tú que me decías Que habías tenido Algún problema físico Durante la pretemporada ¿Cómo llegas al sábado? Con muchas ganas Y perfecto Pero llegas bien Llegas a todo Llego a todo Llego perfecto También se lo puedo preguntar Al míster Pero yo creo que Si yo me encuentro Bastante bien Y bueno Esperemos Que de aquí al sábado Llegue mejor todavía Míster se está vendiendo bien ¿Cómo llega de verdad? Yo espero siempre Un poquito más De todos Pero es verdad Que con él Está siendo todo Un poquito más fácil Porque quiera o no Tenemos feeling De temporadas anteriores Y el nivel que se ha encontrado La segunda B De aquí de España Con respecto a la segunda de Francia Similar Al nivel que me encontraba allí Una categoría semiprofesional Allí en Francia Aquí es un poco más amateur Pero a nivel de juego Es bastante similar De hecho estamos trabajando Con los vídeos De mi equipo en Francia Porque se asemeja mucho Un sueño que le quedase Por cumplir en Francia Porque llegó con el objetivo De intentar ser Entradores profesionales Y se puede decir Que lo consiguió Sí, hombre Yo como vía de escape Cuando me quedé en paro Aquí en España Pues opté por el fútbol sala Ya lo podría haber hecho antes Pero no mi situación personal Me lo impedía Y entonces bueno Pues el sueño Por cumplir allí Porque yo allí he estado bien Siempre he tenido Los pies en el suelo Y más allá de la experiencia No, mi vida allí Y tal Pues que me ha enriquecido mucho No aspiraba más tampoco No era un sueño Y el objetivo a medio corto plazo Estar mucho tiempo en España O no le importaría Porque va a salir en el futuro No, mi idea es Quedarme aquí un par de años mínimo Triunfar con el Jerez Yo vengo Yo vuelvo a Jerez Para triunfar Para hacer triunfar al club Porque entiendo que lo merece Y luego pues bueno Ya veremos Que nos depara Que nos depara el futuro Y Antonio Que te decía Que habías conseguido Tu cuarta renovación con el club A nivel personal ¿Qué esperas tú De esta temporada? Que se pueda conseguir O que puedas conseguir Bueno yo siempre Siempre que estábamos jugando Me acuerdo yo que Juan Carlos lo decía Hasta el último día Que estemos jugando Tenemos que mejorar Y ese es mi objetivo Mejorar siempre Cada entrenamiento Cada partido Y ser mejor jugador Pues es el objetivo De Jesús Azurmendi Triunfar en el Jerez Yotenimauto Es el objetivo también De Antonio de la Flor Que además se propone Como objetivo personal Ser cada día Mejor jugador Y lo que pase Lo vamos a poder ver A partir del próximo sábado A las 7 y media En el pabellón Ruiz Mateos Pueden comprar su entrada Allí en la taquilla O incluso el carnet Para toda la temporada Este equipo Merece que la afición Se entregue Hasta 400 personas Van a poder Presenciar ese primer partido Frente al Jaén Paraíso Paraíso interior Frente al filial De un equipo Con tanta solera Como el primer equipo Del Jaén Paraíso interior Y lo dicho El sábado A las 7 y media Tienen una cita En el Ruiz Mateo Jesús Antonio Muchísimas gracias Por estar en este Segundo capítulo De tiempo jerecista Y ojalá que el sábado Llenéis En la medida de lo posible El pabellón Ruiz Mateos Y podamos hablar La semana que viene Que habéis conseguido Esa primera victoria De la temporada Espero que es así Y gracias por la invitación Pues Antonio Jesús Azurmendi Que se pasaban Esta segunda parte De tiempo jerecista Para hablar De la autoridad Del Jereto Yotanimoto Nosotros nos vamos Recordándoles Que tienen también Una cita El próximo domingo Las 12 en la granja Jugará el Jerez B Frente al club deportivo El torno Y por supuesto El primer equipo El domingo A las 6 en el municipal De Eurija Todo lo que pase Lo contamos En el siguiente capítulo Hasta entonces Nada más Sean felices Y sigan soñando Con un Jerez Deportivo En lo más alto